Bueno, esto debería de estar funcionando. Veamos. Hola, 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 hola a todos y a todas. Hola, 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 ¿cómo estáis? Espero que todos estéis bien. Yo estoy fenomenal, muy contento, muy happy. Porque ya falta muy poco para Nochebuena y Navidad. Ya vienen los regalicos, ya vienen todas esas cosas, ¿no? De la Navidad. ¡Qué felicidad! Y, por supuesto, pues hoy estamos en nuestro... En este stream especial ya de lo que sería, pues, Nochebuena, ¿no? He tenido que hacerlo hoy 22, pues porque mañana 23, el 24 y el 25 voy a estar liadísimo con la familia. Así que he tenido que adelantar un poco la Nochebuena. Bueno, son las 3 de la tarde en España, ahora mismo, son las 3 de la tarde. Hace un día regulete. No hace un mal día, pero tampoco es que esté genial. La verdad que me he tenido que poner bastante ropa porque, madre mía, que frío. Bueno, hoy estaremos desde ahora, que son las 3 de la tarde, hasta las 10, 10 y poco de la noche, más o menos. Y... jugaremos 3 juegos. En principio, en principio jugaremos solo 3 juegos que ya tengo yo pensaditos y ya organizados. Y es lo que vamos a hacer hoy. Por supuesto, pues iremos hablando e iremos haciendo cositas, ¿no? ¿Qué os he ido a aumentar yo? Pues estos días que he estado sin hacer muchas cosas, ¿no? Ya sabéis que este mes me lo estoy tomando bastante de relax. Digamos que he estado jugando mucho. He estado jugando mucho y me acabo de poner el otro día, lo empecé, porque de hecho no lo había empezado. Empecé el Persona 3. Empecé el Persona 3. Y me lo estoy pasando pipísima con ese juego. Es impresionante lo entretenido que es. Es súper entretenido. Me gusta muchísimo, la verdad que tengo que decir que me gusta muchísimo. Estoy bastante enganchado a él. Pero bueno, también he estado jugando otros juegos. He seguido con el Mass Effect 2. He jugado un poco al World of War. Bueno, varios juegos. La verdad que estos días, aprovechando que estoy así de relax, estoy aprovechando bastante a jugar. Pero también, aunque sea poquito, he estado trabajando. He montado una cosita que la veréis muy pronto. El 29, el 29 os voy a enseñar algo que he preparado que es para aquí, para los streams. Pero hasta el 29 no os lo voy a enseñar. El 29 que es el último stream de este año, pues os lo enseñaré, ¿no? Lo que he preparado. A mí me ha gustado el resultado. Puede que a vosotros os guste, puede que no. Solo os voy a adelantar que va a ser una cosa que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Bueno. Y... ¿Qué más os iba a contar yo? Ah, sí, 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 sí. Hoy, hoy, parece ser, no lo puedo confirmar porque yo tampoco lo sé seguro. Pero parece ser que en unas horas van a empezar las rebajas navideñas en la plataforma de Steam. Y eso... ¡Uy, qué cosa más rica! Yo cuando llegan estas fechas me emociono porque tengo una lista de deseos bastante grande en Steam. Y me pongo las botas, ¿no? Ahí me pongo las botas. He llegado a comprar juegos muy buenos a muy bajo precio. Y la verdad que tengo ganas de que lleguen las rebajas de este año a ver qué me puedo conseguir. A ver si puedo conseguir alguna cosita. Así que sea interesante que posiblemente pueda traer a los directos. Yo de lo que voy consiguiendo, pues voy poco a poco trayéndolos aquí, ¿no? Bueno. Bueno, ya sabéis que este es el... Como estamos en el mes de Navidad y tal, pues solo estoy haciendo los streams los martes, como ya ponen el horario. Y falta poquito para terminar estos streams especiales de Navidad. Pero para el año que viene, ya en Enero, cuando volvamos a coger otra vez la marcha, vamos a ir haciendo más cosas. Pronto, posiblemente el primer día que empecemos en Enero, os diré quién ha ganado la votación. Y quién va a ser el juego que sustituya a One Thousand Lies. Vamos a ver, ya os lo diré. Ya os lo diré. Seguro que el juego que los va a sustituir os va a gustar. Pero no voy a decir nada todavía. Yo ya sé qué juego es, porque obviamente ya he visto las votaciones. Pero yo no voy a decir nada aún. No merece la pena. No merece la pena estropear de momento la sorpresa. Sea sorpresa. Y además, para el año que viene, si todo va como tiene que ir, puede ser que ponga algún día más de stream. O aumente alguna horita más en algún otro día. Pero bueno, eso se andará. La verdad es que estoy muy emocionado. Me lo estoy pasando muy bien en esto de los streams. Me está aflorando mucho mi parte creativa e imaginativa. Porque bueno, ya veis las cosas que voy montando, ¿no? En las escenas. Cositas así navideñas, por ejemplo, ahora. Y cositas que he ido... Que voy a ir poniendo, ¿no? ¡Anda! Vaya, ¿quién me acaba de aparecer por aquí por el chat? Redelux. ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a ti también! Vaya, acaba de llegar Redelux así de la sorpresa. No me esperaba que apareciese hoy. Porque, bueno, hay que decirlo. Como es martes, no me esperaba yo que me apareciese mucha gente aquí. El martes pasado y el anterior, pues no ha venido mucha gente. Pero bueno, yo feliz de la vida. Dejadme ver qué hora es. Vale, ya son las 3 y 6 minutos. 3 y 6 minutos. En un momentito nos vamos a poner a jugar. Porque hoy tenemos 3 juegos. Hoy 3 juegos buenos, buenos. Bueno, son retro, son retro, son retro los 3, ya digo que son ahí de la cultura, de las generaciones muy muy pasadas. Pero bueno, vamos a pasar un buen rato. Y nada, iremos haciendo cositas aquí en los streams. A ver ahora que acabemos la etapa navideña. Yo quiero... Lo tengo pensado. Y a ver si podemos hacerlo. Porque yo lo que quiero traer aquí al stream. Por eso quiero ver si aumento un día más de stream cuando sea enero. Porque yo quiero ver si podemos jugar a más effect. Quiero traer la... Quiero traer más effect al directo. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno. Basta de hablar. Ya he dado un ratito la vara con cositas que voy a hacer y que he hecho y tal. Vamos a ir preparando el primer juego que vamos a jugar. Y así mientras jugamos, pues voy hablando, ¿no? Voy hablando con vosotros, que eso es lo divertido. Si la claridad de fuera no hace mucho el tonto... Pues sería cojoludo. ¿Eh? Eso también. Bueno. Bien. Aquí va. ¿Cuál es el primer juego que vamos a jugar hoy? Es que este juego... Yo quería traer otra versión de este juego. Pero... No sé dónde coño la tengo guardada. No sé dónde coño la tengo guardada. Así que he tenido que traer... Que creo que de hecho es la versión original. O sea, es de hecho el primer juego de... Porque hay dos. ¿Vale? Bueno. El juego que vamos a jugar va a ser... Clonoa Door to Phantom Hill. ¿Vale? Yo no sé si conocéis a Clonoa. Pero Clonoa es un bichillo. Es una... No sé yo cómo definir el personaje. Es como una especie de bicho raro. ¿Vale? Con un gorro azul. Ya lo veréis. Yo creo que lo conocéis. Y yo la versión que más jugué... Es una donde... Donde simplemente juega al voleibol con unos... Con otros personajes. Pero este que vamos a jugar hoy. El Clonoa Door to Phantom Hill. Este. Es un juego en plan tipo aventura. Clonoa Door to Phantom Hill. Aquí está. Madre mía, pues. Yo pensé que no. Yo pensé que este... Que este no iba... No iba a estar aquí catalogado en Twitch. Pero me parece que sí. Está catalogado. Mira. Mira. Qué maravilla. Bueno. Maravilloso. Vamos a ir poniendo el juego ya. Y ahora haré... Y ahora haré los cambios de escena. Joder. Si me pasa lo mismo, ¿eh? Eso de trabarme... Es una cosa que me da mucha rabia. Eso sí. Vamos a mirar los volúmenes. A ver. Querido... Querida computador... Querida computadora. Please, sisis. Te lo pido, por favor. Con todo el cariño del mundo. No hagas el tonto. Gracias. 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 Gracias, mile. Muchísimas gracias. Vale. Vamos a ver. Ahora sí me deja aro... Joder. Ahora sí me deja aro. Hago el cambio de escena. Ja, ja, ja. Joder. ¿Cómo estoy hoy? Vale, ya está. A ver. Ahí estamos. Cambio de escena hecho. En un principio debería de funcionar todo correcto. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Vamos a ver. ¿Cómo cojones? Vale. Espera, dejadme que aparte hacia un lado... Que yo me acomode, que yo me acomode para poder ver el chat, iros leyendo a vosotros y ir jugando. ¡Fentaciones de la Memorica! ¡Oye! ¡Oye! ¡Apa! ¡En el estilo de la Memorica! ¡Oye! ¡No hay ningún archivo guardado de pluma! ¡En el que está la tajera de la Memorica! ¡Oye! 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 El archivo es la primera vez que lo jugamos. Es que... Es que... ¿Desea guardar los datos del juego? ¡Sí! ¿En dónde desea guardarlo? Bueno, desea guardarlo en el archivo 1. Muy bien. Introduce tu nombre. El Grims. ¡Ok, no! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a ver. ¡Eee! A ver, agregamos el joystick. Tío, qué río. Nuestra armadura. Nuestra armadura. Ríe. Rííó. ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? ¿Deá estado aquí? El... El... El,... jajajaja. El tamaño de letra de film es tan grande que no cabe dentro de la lupa. Este es el nombre de... este es tu nombre, ¿verdad? Ah, vale, define tus opciones. Vamos a poner en orden las prioridades. A ver, ajuste de pantalla, ajuste de sonido... Hay muchas opciones por lo que se ven dentro de esto. No hay muchas opciones. Ahí está el salto de la... a ver, a ver. Ah, vale, vale. Si son los mismos, o sea, en la X salto y en el círculo disparo. En el cuadrado disparo y en el triángulo salto. Muy bien, pues sencillito, ¿eh? Madre mía, se han dificultado. Madre mía, cuántas opciones. Vale, está guardando todo, perfecto. Vale, muy bien, chicos. A ver, en la caza. A ver. Sí, ya lo sabemos. A ver. Qué extraño. A veces no puedo recordar mis sueños. Pero es que... bueno, madre, ya lo sabemos. ¿Dónde van los sueños? Se fuman. Pero recuerdo este sueño en particular. Tan claro como los reflejos de un espejo. Ah. Vale. Muy bien. Aquí está Clonoa. ¡Hostias putas! Esto que es Sonic es un anillo ¿Qué pasó aquí? Esa cara Dicen Rederux ¿Está guay el Clonoa? Sí, el Clonoa es Tengo que admitir Que este Clonoa No lo he jugado Yo he jugado al otro, al de voleibol Este no Este no lo he jugado Así que lo tengo putido ya Pero que con... Ok, vale Vale, vale Oye, me ha copiado el gorrito Lo que pasa es que el de él es en azul Me estás copiando el gorro Lo único que me fastidia de los juegos de antes Son tantas pantallas de cara Es lo único que me bloquea Pero bueno, ahí está Por cierto Rederux ¿Cómo se te presentan las fiestas? A ver, cuéntanos un poco ¿Cómo se te presentan por ahí las fiestas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es eso Viene de Bel... Belgil De Belgil Ok Se oye como un choque Ajá Tal como en mis sueños Vamos ¡Clonoa! Me va muy bien Y a ti Pues... Las fiestas bien O sea... Vienen bastante prometedoras este año Sobre todo... Hoy Que parece que empiezan las rebajas de Steam Y cuando empiezan las rebajas de Steam Uff... Yo me relamo Porque tengo ahí unos juegos Este año pensados A ver si los puedo pillar A ver si están suficientemente rebajados Para poder pillarlos Y bueno A partir de... Del 24 Que es cuando ya empiezan las fiestas Un poco más en serio Pues... Lo pasaré con... Con mi mamá y con mi hermana Y bueno... Creo que será bastante entretenido este año Vamos a ver... Que tal va todo A ver si yo me entero A ver... Vamos a empezar aquí con el juego A ver si yo me entero como va esto Vale... Entonces... Saltado con la X Por ejemplo... Disparo Vale... Perfecto... Hasta aquí... Perfecto... Eso es un enemigo... ¿Algo? Anda... Anda... Mira... Me... 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 Me lo llevo de viaje ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno... Ah... Mola... Mola... ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Ven acá! ¡Joder! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ven aquí! Eh... Lo único que no me está gustando... Y... Y eso... Tenía... Tenía mucha costumbre en los juegos de arte... Es... Lo... O sea... Está muy bien... El tema de lo colorido... ¿Vale? Está muy bonito lo debido... O sea... Está muy bien eso... ¿No? Para ser la época... El problema es que... La texturización... Ah... Es demasiado... Saturada... O sea... Es demasiado clarísima... Es todo como demasiado claro... Y puede llegar a molestar... Eh... Puede llegar a molestar a los ojos... Si estás demasiado tiempo en el juego... Es uno de los problemas de las... Eh... De las texturizaciones de antes... Que era todo como muy... Todo como muy claro... Es que vuela... Eh... Dispara al volado... Dispara... No, no... No, no... A ver... Closnoa... Los... Closnoa... Te he dicho... Al volado... Hostia... Qué bien... ¿Y vuelo o algo? Ah... Esto me ha gustado... Eh... Nooo... ¿Por qué ha explotado? Yo quería volar... Pues... Bueno... Pues nada... Yo quería aprovecharlo para volar un buen rato... Vale... Vale... Bueno... Yo no me entero de mucho... Mira... ¿Dónde coge eso? ¿Lo he cogido? Aún no me entero... De nada del juego... Yo estoy jugando por jugar... A ver qué sale... Eso... Que ha detallado ahí... Es una niña... Mmm... Vale... No sé qué tiene que ver esto con... Nada... Pero... Ok... Además está ahí... Nooo... No puedo llegar a eso... No puedo llegar a eso... Y eso no me gusta... No, 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 no... No, no, no... No me gusta... A ver... A ver... Tú... Tú me haces... Tú... Puedo... Puedo utilizarte para algo... Es decir... Ah... Ah... Eh... Vale... Eh... Estoy... Ya un poco... Un poco perdido... Creo que necesito el volador... Me da la impresión... Que necesito el bicho volador... Eh... Durante un rato... A ver... A ver si puedo coger al bicho volador este... De una vez... Si me explote... A ver... A ver... Oje... De verdad... Que puntería de mierda que estoy teniendo hoy... Se nota que no he dormido... Hoy he dormido muy poquito... No, 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 no... Baja, baja, baja... Baja... Vale... Bueno... Eh... A ver... Esto tiene que haber alguna forma de hacerlo... Hace lo que hay que hacer... De eso es aprender... Alguna idea... Te podéis decirme... Alguna... Forma... Que se os ocurra... A este no podemos volar... Y si... Puede hacer así con la golecilla... Pero... Parece que no llega... Tengo que presionarlo, así yo. A lo mejor presionando solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Después lo paso. A lo mejor le estoy más bajo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. A ver, a ver. Por eso soy sincero, no se me ocurre. Vamos a ver. Empieza por aquí porque no hay otra forma. A ver, a ver, a ver. A ver si salto de gran por esto. Que si no dejan de aprender el estilo, no se ni manera. A ver, caray. Te llevo un pajaco. A ver, caray. Sujétate. Bueno, no se. Au. Bueno. Bueno. A lo que yo sospecha está claro que no pasa. Quieto ahí, parado. ¡Aaah! Concha de la lura. Mira como es. ¡Aaah! Ya lo entendí. ¡Aaah! Vale. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno. Si dejan de pegarme. Ya fácil. Vale. Vale. Ya lo entendí. Lo entendí. Dios mío. ¡Bueno! Ven aquí. Cerra. Pues no lo entendí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! Pues no lo entendí. Pues estoy muerto. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¿Dónde era Blanca? ¡Por favor! ¡Un respiro! ¡Un respirito! Bueno. Vale volverlo a intentar. Hasta que lo entienda. Es lo que hay. ¿Estoy empezando? No pasa nada. La primera vez que juego. No pasa nada. No hay problema. Vale. Es que antes lo hice. Antes lo hice. Y rebote con el chisme. Pero no sé si tengo que saltar. O si siempre tengo que lanzarlo hacia abajo. A ver. Eh. No sé. No lanzo solo hacia abajo. No. Tengo que practicar hasta enterarme como... Ah. Vale, vale, vale. Es doble salto. Ok. 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 Como tengo el nicho. Solo tengo que hacer como... Ahí va. Ok. Me he feito. Ya lo entendí. Ok. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a poder hacer. Ok. Pues que rápido lo he entendido. Oye. Me había... Va a resultar que soy un... Un... Un pro... Un pro gamer de esos. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. La, 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 la de nada, la... Mañana de la vida... Mierda. ¡Hola! ¡Pajarrito! ¡Pajarrito! ¡Ven aquí! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien que ya lo entiendo! Ya vamos a poder continuar. Oye, es que era una putada, o sea... Es que me... No, no tiene una putería. La verdad me quedé súper acasado. ¡Y estamos empezando el juego! No quiero yo saber cómo voy a estar con... ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Demasiado mal, demasiado mal. Que mala puntería. Bueno. Vale, pero ahí. Ahora sí. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me has jodido! ¡Me has jodido, perra! Vale, ¿eso qué es? ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡En serio! ¡Ya estaba! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué me pasa! ¡Estoy manco hoy! ¡No puede ser! ¡No NO! ¡J Charly! ¡No voy a quedar! ¡J Charly! ¡J Charly! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ves! Esto me pasa porque la veo divertida. Me empieza a divertir a hacer todo. Vale, ok, ahí arriba, bien. Ah, por favor, Clonoa, llega ahí. Ok, no sé qué es esto, pero lo hemos cogido. No, 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 hombre, perfecto. Hostia, tenemos ahí un chisme de... Tenemos ahí un reloj. No sé para qué hay el reloj, yo lo voy a coger. A ver. Yupi. Vale. Hola. Eh, ¿y quién jugó a este juego en su época? Que me diga si es muy complicado. Está complicado como se me parece a mí o no. Pues, ¿cruya? Eh... ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto? No, 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 no. Vale. Aquí tenemos un problema. No, cógelo. Vale. Esto... Esto es solo para hacer esto. Vale. No he llegado a coger todo eso, es que aún no conozco bien el juego y el mapa y es lo que pasa. Bueno, a ver, joder, es un pedido de mierda el juego. Eh, es un mini-boo esto, es un, es un boo. Ok, vale, vale, vamos por aquí, bueno, bueno, la primera cosa la hemos pasado. A ver si voy ya pillando el ritmo. ¡Alto! ¿Quién anda por ahí? ¡Alto! ¿Quién va? Aquí, aquí arriba. ¿Eres tú, Dios? No, está claro que se nos dos, ¿eh? ¿Cómo se atreven a caminar en el torre sin saludar? Eh, la torre estaba totalmente abierta, eh. No voy a tener que usar uno aquí. Oye, chicos, no deberías estar madreando por aquí. Yo me rodeo por donde me da la gana. ¡Epa! ¡Epa! ¡Lo siento! Acepto tus disculpas. Bueno, ahora. ¡Soy Baule! ¡Soy! ¡Soy Baule! ¡Soy! ¡El bañil! ¡Es un bañil! ¡Es un bañil! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto a mi hermosa! ¡Lefisa! ¡Lefisa! ¡Afuera! ¡Es mi obra maestra! ¡Ah! Sí, sí, la he visto. La he visto. Fue una cosa que me extrañó bastante, eh. ¡Lefisa! No la conocéis, eh. Sí, sí, sí. Ya la conozco. Es la legendaria viva que canta la canción del nacer. ¡Ah! ¡No! ¡No! No la solía. No la pongo. Los muchachos de hoy... ¡Ay! Dios mío... ¡Niños de hoy! ¡Es el de la torre! ¡Guay! La estoy construyendo con el fin de alcanzar el reino de la luna. ¡Ah! Es que allí vive Nefisa. ¡Ah! 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 ¡Oh! Me preguntan si realmente será posible alcanzar el reino de la luna. Con esta... Torre. ¡SILENCIO! ¡No! ¡Jajaja! ¡Epa! ¡Epa! No, no. Creo que debemos irnos. Este tío está zumbado. Sí. Vale. Salgamos. Antes de que nos muerda. Vale. Bueno. Cuidaos. Sí. Lo haré. Gracias. Mejor mejor. Hasta la pista. Baby. Suerte. Con tus... Que seres. Gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chua. 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 Pero claro, este va a bajar para las alturas. Bueno y... Vamos, ¿no? Antes de que vuelva a bajar. Y... ¡Pica! ¡Yupi! Bueno. Si no lo ha alcanzado... ¡Qué cosa más rabia! ¡Qué cosa más rabiosa! ¡Chua! ¡Pica! Llega. ¡No! ¡Yupi! ¡Yuuuylo! ¡Uuylo! ¡Uuylo! ¡Yuuu! ¡Naaa! ¡No, no, no! Bueno, no el acaso. ¡Venga! A ver. Baja, pajarrito. ¡Yupi! Bueno, pues nada, tenemos que hacer, a ver, vale, pues nada, oye, por el otro lado, vamos a ver, ostia, y tu que eres, es una ninfa del bosque, que, ah, que, uy, que gracias a ella puedo coger más cosas, madre mía, madre mía, madre mía, la que estamos volando, madre mía, la que estamos volando, bueno, pues ya está, ya se acabó, espera, 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 mira, 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 quiero aprovechar a empezar a coger todo lo posible, me está gustando bastante, fue bastante, un poco complicado, entender alguna maniobra, lo único que me toca a la pelotilla, es que, eh, lanza muy, ay, ahora, eso era lo que hace, y, la pelotita lanza muy cerca de él, y hay que acercarse demasiado al enemigo, y eso puede traer complicaciones, ostia, ese bicho, es un poco raro, eh, no sé, vale, ya que tiene un pincho, ah, que, ah, que no lo puedo, ah, 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 que a ese no le No puedo hacer nada, hay que tener cuidado entonces con él, empezamos con los saltitos raros, acabamos de empezar el juego, por favor, a ver, baja, va, va, vamos a bajar, no bajes mucho, ahí ve, ya estoy, pues podemos subir, suba, 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 suba para arriba. Oh, coge eso, 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 coge bien, la mayoría de cosas que estoy cogiendo no sé para qué coño sirven, eh, pero mira, están ahí, en el escenario, esta cámara es un poco rara, joder, ¿a quién coño se le ocurrió la idea de la cámara desde abajo? A ver, ¿a quién coño fue el inútil que se le ocurrió la idea de la cámara desde abajo? la cosa más mala que se puede poner en un videojuego de este estilo, no, no lo cogí, coño canalizando suera me quedaba en tu vida lo que había hecho joder joder venga, a punto de darte la hostia, va igual, va igual, a ver si ahora puedo coger la puta monedita, a quien se lo ocurrió, sigo diciendo, a quien fue inteligente, el genius, el tarado mental que se le ocurrió poner la cámara así, esta cámara es horrible, madre mía, cojela, vale, perdón, me emociono por cosas muy tontas, no sé, vale, vamos a ver, vamos a ir para atrás, porque supongo que es para atrás y hay que volver, a ver, a ver si lo puedo coger ahora con el pájaro, ah, perfecto, a ver, me había dicho Redrox, perdón, porque, bueno, con la emoción del juego, me he despistado un poco de chat, me ha dicho Redrox, las navidades en mi casa son bastante movidas, bueno, eso es lo que está bien, eso, eso, eso está bien, eso está bien, yo llevo una temporada que las navidades en casa suelen ser bastante tranquilitas, porque no sabemos ser muchos en casa, así que, bueno, realmente es bastante tranquila la cosa, se prepara todo con muchísima antelación, porque yo soy un poco, debemos decir que soy un poco pesado y precavido, me gustan las cosas bien sujetitas, ¿no? Vale, me he llevado otra forma, ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo hemos conseguido! Visión 1, despegada, ¿visión? Visión 1, bueno, vale. Yo creo que nos ha ido bastante bien. ¡Sí, bueno, lo celebramos a tope, weee! Vale, ya, como que. ¿Ya se ha guardado el sí, por favor, con lo que ha costado llegar hasta aquí. Y esta es la primera fase. ¿Cómo serán las siguientes? Visión 1, 2, la diva y el espíritu negro. Visión 1, 2, la diva y el espíritu negro. Y la mina Gunston. ¡Madreuuu! Vale. A ver, a la neven acá. Hay un diamante de estos azules. ¡El diamante azul! ¡Hula! ¡Uy, chuchu! Bueno. Eh. Tiene sus orejas voladoras. Están muy bien y tal, pero... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! A ver. Vamos a ver si llega para celebración. ¡Oye! ¡No me quiere hacer caso! ¡Oye! ¡Hola! ¡Ey! Estoy aquí. Estoy aquí. Ven. ¡Hijo de tu padre! Vale. Si lo llevo conmigo... Vale, entonces... Esto está siendo una putada. ¿Vale? Lo digo porque hasta aquí Ronoa no llega volando. No puede llegar. Volando no llega. ¡Y esta cosa! ¡No! ¡No! Volando no. Hmm... 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 êtreGO! ¡YUPI! Crré-cú, crré-cú, crré-cú! Bueno. Vuelo. Bien. Voy a ver. Hay un momento. Eh! Sim Crawford Sim Crawford Miren aquí Im stimmt stup w awak Menudo salto de porquería que acabo de dar ahí came move me esta diciendo que tengo que volver a coger el cristal al cricto Aai, perm pensé ¿Pero qué se veía? ¡Azul! ¡Jajaja! ¡Casi! ¡Bueno! ¡Fuego! ¡En el paso, amigo! ¡Yupi! ¿Sabéis qué? Que no me gustan nada estos grises. No me gustan nada estos grises Él se va a exportar a usted ¿Qué diablo? ¿No te fueron con Marino? ¡Diopi! 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 ¡Goj! ¡Goj! ¡Golj! ¡Golj! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué doce que me queráis! nada, ponen lo que hay, hemos hecho lo que podido pero que mierda de cámara es esta, es que así es imposible hey yupi vale, ok, perfecto vale iba aquí intentando saltar y haciendo el corto y al final, mira, era mas fácil de lo que parecía yo que soy así que me busco las cosas difíciles no, no llega por favor, no, 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 no puta madre wey no, otra vez tengo que volver a cogerlo todo hostia tío, no me jodas no, pues ahora no me da bien la gana, mira no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no mira la que estaba matando alalalala soy un volador esta fase está haciendo un poco raro, eh empuño voy a detener escudo por el... no, de paso, soy todo mínimo razón uy ahí estamos jodid no se me ha ido el dedo y allá va, menuda cagada bueno y... bueno, pues nada, bien, mi puntería y ni le le culo yeah a ver un segundo, dejadme que beba un poquito de agua ah llamo ibo todo el día viviendo agua a tope no sé qué coño me pasa no sé qué coño me pasa voy a echar un par de gotillas en los ojos, que ya me están empezando a escocer E ¿Vale? No hay botones aquí Cogemos otro tubito de estos ¿Vale? Vale Ahora No me lo digas No me lo digas No 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 me lo digas No, lo que tendré es que llegas Estar ahí arriba saltando Bueno, bueno, bueno Esto se está poniendo Esto se está poniendo un poco Un poco Bueno, 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 puede ser, puede ser, puede ser, no, no sé, no, 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 no te vayas Eh, la protección se ha ido Hola Vale, 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 vale Ok, bueno, todo bien, todo perfecto, todo maravilloso, que bien, solo ha sido el susto. YUPI, tenemos un ventilador aquí, al menos no hay que decir en que para el verano. No sé si le gusta o no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, nada más Ah, nada más Ah, nada más Ah, nada más Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Ay, tu madre Mierda, malo hecho Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo Ah, te pillé por capullo Tengo que admitir que por lo menos un rato entretenido estalo A podobas un rato entretenido estalo Yo no puedo escribirlo ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que son 3! ¡Que son 3! ¡Vamos! 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 Bueno... Chicos, parece que sí. ¡Hemos llegado a un lado! ¡A fin! ¡Llegamos a ver Gil! ¡Hemos llegado! ¡Shh! 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 ¡Calla y escucha! ¡Sí! Seguro que es... ¡Lefisa! ¡Bien hecho! ¡Es un maldol para mí! ¡Gadio! ¡Su malvada majestad! ¡Su malvada majestad! ¡Lefisa! ¡Y es la diva que... de quien oímos hablar! ¡Una diva! ¡Jajajaja! 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 ¡No puedo permitir que salve... al mundo con su estúpida canción del renacer! ¡No hay necesidad de renacer! ¡Vale! ¡Que se lea a todos y las friegas! ¡Y destruiré el mundo! ¡A ver! ¡Si destruyes el mundo! ¡Entonces! ¡¿A quién vas a gobernar?! ¡Su majestad! ¡Vamos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh dios mío! ¡Es el agua! ahora miyoku miyoka donde esta la mierda que raro no la encuentro ah que estan buscando dijeron una medalla quienes son ni puta idea ah ratones muy bien pesisa estan nuestras manos yoka cuento contigo para que te cargues del resto si señor si señor yo me encargo yo me encargo esto esta mal no se no se pero me da la impresion de que es bastante es es un palillo es un palillo si para que no tenemos vamos a darle pal pelo asi tenemos ratones asi que tenemos ratones englenques por ahi que que es tu oh dios los muchachos de hoy no tienen moral que muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal no tienen ¡Es hora de la diversión! ¡Hora de jugar! Mi querido Rongo Lango Cuida de tu metaguardia ¡Vale! ¡Ya lo vi! ¡Así! ¡Cuidado! ¡Highleon! No entiendo ¡carita! ¡Tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cosas fluyen! ¡Dalas y este bicho! ¡Bufales! ¿Se ha dado la vida cambiadora? ¡Joder! ¡Toda la retaguardia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toda la retaguardia! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Oye, abuelo. ¿Realmente existe el reino de la luna? Puede que sí, pero también puede que no. ¡Ah! De todo sentido. O sea, me preocupa que ese sujeto gadeo haya apartado a la chica. De todos modos, tenemos que tomar caso del asunto. Ahora mismo. Ahorita. Clonoa. Cuéntale esto a la abuela del bosque de Fornok. Vale. En marea derecha. Nos vamos pues. Vamos pues. El reino de la luna. Tú sabes algo. Madre mía, está claro que tú sabes algo. Y no nos lo han querido contar. ¡Qué mala gente! ¡Tú sabes! ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Bueno. Yo diría que esta segunda ha ido bastante reguleta. Rágil, sí, por supuesto, por supuesto que quiero verlo. ¿Verdad? Visión 2-1, profundo bosque muerto, forclo del pueblo de los ángeles. Qué confiaza, eh. Eh, chicos, chicas, dadme un momentito, ¿vale? Ahora, ahorita vuelvo, dadme un ratito. ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Ya estoy aquí. A ver. Vamos a ver. Vale. Parece que me he colocado un poco el sombrero. Ahí. Me lo he quitado un momento. Vale. Son las 4 y 15. Aún tenemos un ratito. Yo creo que más o menos... Sobre las 5... Haremos el cambio de juego. ¿En serio? Gracias. No, no, no. Mira, Kigil. mirad aquí, mirad parece el de... ¡Mierda! parece el... el robot este... ¡No! ¡Póralo! ¡Ahí! ¡No! 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 No, 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 no Liz Liz No te quiero morir No me apetece a morir No me apetece Sigue Ok, no, lo has ido adecuada sides de su pecho dos Definitely Me apetece No le tiré, ni cago en todo Bueno Yup Yup No se que se es un trono Bueno A ver A ver Y 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 la hoja voladora la hoja voladora la hoja voladora la hoja voladora odia estos de los espuros puede ser el enemigo exulta o no pasa odia 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una! ¡Mierda! 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 Estoy viendo ahí que hay un bicho gigante. ¡Mierda! 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 ¡ilo! ¡Mierda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola chicos, chicas. Gracias. Estoy notando mucho. A ver si aguanto hasta las 10. Si soy capaz de aguantar. Hasta las 10. Bueno. Ahora nos toca otro juego. A 5 o 3 minutos. Nos toca otro juego. Que... También es de la Play 1. 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 Retro, retro. Y además... Es decir que es bastante jodido. Es complicadete. Yo por lo menos no he sido capaz de pasar... De jugar mucho a él. Porque es realmente complicado. Me quedé muy atascado de él. A ver si ahora hay suerte. Y soy capaz de pasar. Bueno. Ya os voy a decir lo que vamos a jugar. Vamos a jugar a... The Grinch. Vamos a jugar al Grinch. Si señor. Vamos a jugar al Grinch. Eso es lo que vamos a jugar hoy. Ahorita como segundo... Como nuestro segundo juego. Como digo es un juego bastante complicado. Yo intenté hacer... Algunas cositas en él y... Cada vez que lo intento... Cada vez que lo intento complicado. Pero bueno. Jugaremos un ratito a él. Si... Si me quedo atascado. Y al final me agobio. Pues empezaremos antes. Con el último juego. Y luego pues... Y eso pues... Pondré... Un juego más. Un juego cualquiera. Porque... Yo traje el Grinch. Para echarnos un rato unas risas con él. Pero no sé yo. Si al final jugaremos mucho. Bueno. Voy a ir abriendo el juego. Y vamos viendo. Mmm... Vamos. Llevamos... Dos horas y pico de stream. Venga. Voy a abrir el juego. Venga. Vamos. Vamos. A ver. que yo voy a traer el cambio de escena hola coleguiris hola amigo a ver que coño pasa joder no hagas el tonto o bs, en serio que yo dejé todo colocado para poder jugar tranquilos como hago siempre no me deis los sustos esos que me das coño yo con todo colocado y veo que de repente no va no va, digo que coño pasa pero ya está aquí estamos de grinch ahora, la va a partir el odio muy fuerte a los hús ya está tengo una idea y yo también este año los hús se van a enterar se van a enterar los hús roa 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 Es Máquinas Maquiavel- Maquiavélicas El El misanthroboun Acaba de urdir Utilizar一些 planes para Artefactos Construir ¿Por dónde empiezo? Por al grinding chicoptera Con él podría planear sobre esos despreciaables o quizás subir por las paredes con el pulpo escalador. No, 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 ya lo tengo, tengo. El muelle propulsor para dar saltos impresionantes o mejor aún. Una de mis más preciadas armas. El lanza huevos podridos para que mis enemigos apesten a una pistola a la tapabas para ponerlos perdidos. Oh, oh, el móvil, el móvil marino, marino. No, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Seguro? No se va a tardar. Si es que se va. Ya que va a ganar todos. No, no, no... ¡Planos! Mis valiosos, valiosos planos, planos. Nunca pude construir mis mentos. Pero hará este desastre al Grinch desistir, ni hablar, sigue en sus trece y más cuyas cuyas, me van a oír, mi querido Max, nada nos detendrá esta vez, recuperaré los planos, trozo por trozo, y juro, juro que este año, nadie va a tener Navidad, Navidades, aunque tenga que recorrer toda, toda Hulandia, empecemos, por la peor, la peor parte, jubil, no se me ocurre mil formas de fastidiar a esos molestos jubil, venga Max, en marcha, rumbo a jubil, jubil, empieza la diversión, detesto, mucho este problema, de que se escuche doble, eh, pero bueno, es lo que hay, oír, 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 o Mi corazón es como un guisán. Mi corazón es como un guisán. Mi corazón es como un guisán. Maldita sea, la llave, la llave. Debe de haber otra en una de estas cajas. Al Grinch le gusta romper cosas con su imponente mente trasero. Así logra salir de más de un atolladero. Es un arte que domina casi a la perfección. Aplasta lo que sea a la menor ocasión. X y para el ataque de culo, W. Genial. Y ese cartelito ahí, en medio, molesta mucho. Aplausos. 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 Esto es toda una leyenda, jamás fracasará en todo aquello que emprenda. Oye, oye, Max. Escúchame, escúchame bien. Hay otra llave en la habitación contigua. Ve a buscarla, ve a buscarla. Max, Max, el perro fiel es fiel, es su mano de mano derecha. Siempre diligente, obedece sus órdenes como una flecha. La leal mascota a todos los peligros se enfrenta. Para complacer a su amo, mil cosas intenta. No, 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 no. No, 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 no. Me estás trolleando en pleno directo, juego. ¿Ah? Bueno, se ha bugueado el tío. Vale. Vale. A ver. Vamos 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 a ver. La gente se va a ver. Y vamos a ver la cosa en segundo. Algo aquí no está funcionando bien Vamos a hacer una cosa, voy a guardar la partida Voy a guardar la partida y voy a cargar el momento Voy a salir momento Y voy a ver qué carajo es que me está pasando porque esto no es normal Vamos un momento porque esto no es normal Yo quería tener todo configurado pero parece que aquí no está funcionando bien Cosas que puede pasar a cualquiera en un directo Cosas que pueden pasar a cualquiera Algo no hay bien aquí, no sé qué es No sé qué es Pero no es normal A ver Vamos a ver Me da mucha rabia y lo digo así Cuando hay algo que por el asunto que sea no funciona Me da mucha rabia porque perdemos ahí tiempo Y joder, no solo eso Siento ahí como que... Como que quedo así como en plan de que algo no he revisado con anterioridad Y yo normalmente lo reviso todo Me da mucha rabia Vale, cuando pasan esas cosas Yo siempre reviso todo con anterioridad Siempre procuro que quede todo listo Pues nada, pues soy yo no sé qué dueño pasado Que no ha quedado como tenía en realidad Con nada Bueno Ay, a ver ya ahora Venga A ver ya ahora sí porque joder De verdad, eh Puta rabia Eh Bueno Vamos a ver si ahora Ha quedado guardado Como dije Y podemos hablar de una vez con Max Y hacerle Max Haga lo que tenga aquí Bueno, yo no os traigo nada A ver A ver No, no me digas que hay que volver a hacer una zona esta de tutoria No, no me digas que hay que volver a hacer una zona esta Ah, bueno... No, no me digas que hay que volver a hacer una zona esta de tutoria No, es que no es una zona esta Vamos a ir a la zona por final Eh, no hay que ir a la zona esta No hay que ir a la zona Vale, ahora sí. Max, hay una llave aquí, búscala. Ahí está la llave. Ya tengo la llave. Gracias. Así me gusta. Así me gusta. Perfecto. Para acceder a la sala siguiente, identifíquese con el avientómetro. El Grinch utiliza un arma de la que planos no existen. Su aliento pestilente, que ningún hu resiste. Adopta la forma de una nube verdosa. Y la usan en cualquier situación de forma caprichosa. Esta neblina descubre cosas que no se ven a simple vista. Su fétido olor tumba incluso al más masoquista. No cabe duda. Es usted el Grinch. Puede, puede pasar. Madre mía, que como apetadito. ¿Cuánto hace que no se despide a los dientes? Pues... Hace muchos años. Pues vaya haciendo... Madre mía, que... Madre mía, que... Madre mía... Tres. Así, el Grinch provocar. Algún. Vivió lo principal. Cláss. Delese atorita. Vamos agarrar... Vamos agarrar esa cosa. Por ejemplo. Estρεamos. Test. Fins. En medio de la cueva está su tesoro más preciado, un superordenador, con circuitos integrados. En cuanto recoja los trozos de los planos que perdí, los meteré en el ordenador, para que los guarde, para mí. Fabricará, fabricará mis artefactos, en un abrir y cerrar, y cerrar de ojos, ojos. No tenemos nada, ¿no? Nada, no tenemos nada. Bueno, nos hemos quedado sin nada, sin planos ni nada. El Grinch ha inventado un enorme sistema de vacío. Por sus miles de tubos, llegará hasta los Hu, sin hacer mucho ruido. Al principio, solo el camino hasta Hu, puedes ver. Pero poco a poco, más rutas verás aparecer. Me ha tragado, me ha tragado, bien tragado. Al pueblo de Jubil nos aproximamos, donde todos los Hu se abrazan como hermanos. El Grinch no soporta esta idílica estampa. Tanta felicidad y alegría le espantan. Toda esa algarabía ni siquiera le afecta. Para él, la soledad es la solución perfecta. Al tiempo que evita con ellos mezclarse. Sus regalos de Navidad se propone llevarse. Desordenar las cartas, romper los muñecos de nieve, pintar postes del alcalde, lanzar huevos a las casas. Restropear la estatua del alcalde, adelantar el reloj, cuento atrás para Navidad, romper todos los regalos. ¡Hostia, 500 regalos! ¡Meco! ¡Joder, sí! Bueno, en fin, veamos. Vamos a dar primero una guaradilla. ¡Te da mierda, eh! ¡Mierda! Bueno, este es el lugar ideal para disfrazarte, ¿no? Sí. ¿Puedo disfrazarte? No, este es el lugar ideal para disfrazarte. Los hús al grinch temen, temen. No importa su edad. Pero esperan con abrazos poderlo cambiar. Él tiene que idear varias formas de intentar, de las amables gables garras de los hús escapar. No me gustan los abrazos. No quiero abrazos. Me gusta. El grinch consulta sus tareas en el libro de misiones. Así no se le olvida ninguna de sus acciones. Romper, romper los regalos, los, causar grandes, grandes destrozos. Tan solo, solo pensarlo, leo, le llena de alborozo, alborozo. ¡Cuántas rimas! ¡Me va a quedar el culo helado! 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 Bueno... ¡Oye! Oye! ¿Quién eres? ¡Quitame tu madre! ¡Oye! ¿Quién eres? Bueno... ¡Bueno! No, de forma, eh. Ah, me ha disparado con una pistola de nieve en desgraciado. Vale, mi aliento no lo afecta. No lo quiero. El Grinch ha encontrado un huevo, huevo podrido. Cogelo. Seguro que le puedes sacar mucho partido. A pesar de ser frágil, muy útil te será. En los artefactos del Grinch de combustible servirá. Ya. Nada. Jugando a fuego. Jugando a fuego podrido, se lo tiró al distraído. El distraído lo ve, y el fuego podrido es... ¡Puta! 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 Tengo que buscar cositas. Soy tu padre y te digo vete aparte de mi también, me gustas, voy a romper, pero por favor rompelo Ahí estábamos, llevamos dos, creo que eran diez, encima no estoy con muñecos de nieve, verdad, a ver, misiones Ah, muñecos de nieve, vale, sí, eran diez Bueno, mi puntería no es la más perfecta, eh, bandillo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me divierto rompiendo regalos, soy un bicho malvado Oh, la, 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 la Ya llevo 28 y 3 muñecos de nieve Bueno, voy a empezar a ver si nos podemos un poco más serios ¡Otro! 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 Nadie puede ganar al Grinch en sigilo Astuto como un zorro se desliza con estilo ¡Otro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Velo Vamos a ver, llevamos 8 En los viejos Y 40 regalos Y todavía no hemos hecho nada más No hay 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 No No hay No hay ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma ya! Yo no voy a disparar, pero no quiero que me disparen. A veremos, ¿qué es esto? No puedo esperar tanto tiempo. Depo, debe de haber algún modo de cambiar la hora de ese reloj. Ya os dije que este juego es bastante complejo. Yo jugué muy poco a él. Y la verdad que aún no entiendo como hace la mayoría de cosas. ¡Gracias! 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 La noticia muy buena. Ahí está el rey. El cabello debe ir a la derecha. Es como si se volviste a la derecha. Si, este es el rey. El rey está muy bien. hasta un muñeco de nieve y ya tendria una visión completa muy bien, muy bien dejate el culillo no, 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 no vamos a manejar a los postes de la grande Toria, no puedo hacer nada ¿dónde está el último muñeco? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién eres? ¡Bien ya! ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! A ver ya dónde nos lleva la puerta El Grinch necesita varios objetos para sus misiones Que podrá utilizar según las ocasiones Esta lista de objetos en su libro se halla Con ello se asegura de que su plan no falla No falla ¡Ay! 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 coño pesado, niño cancino, corojo quieto, quieto, toma ya tu padre quieto, quieto a ver, yo me acuerdo me acuerdo que había un sitio que se podía entrar de la ciudad no me acuerdo donde bueno, vamos a poner el cuadrado genial on que has on no no in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pero nos siguen faltando. Gracias. 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 Hemos llegado a la oficina de correos Hemos llegado a la oficina de correos Vale Aquí es justamente en el sitio Donde yo me quedé atrapado En la partida que yo jugué En mi partida Yo me quedé atrapado acá Yo me quedé atrapado en esta zona No supe cómo continuar A ver si ahora Me quedé atrapado en esta zona No supe 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 Oh No supe 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 No supe